Música Para mañana en Sanlúcar se espera jornada soleada. Las temperaturas se mantienen con las máximas alcanzando los 25 grados, las mínimas se sitúan en los 18. Vientos moderados de suroeste. En Chipiona también jornada soleada y temperaturas que se mantienen. Las máximas alcanzarán los 22 grados y las mínimas en los 19. Vientos moderados de poniente. En Rota también se espera en cielos espejados, temperaturas que se mantienen alcanzando los 23 grados de máxima y los 18 de mínima. Vientos moderados de poniente. En Trebujena también vientos moderados de poniente, máximas que se mantienen hasta alcanzar los 29 grados y las mínimas se sitúan en los 16. Cielos espejados durante toda la jornada. Mañana viernes 5 de julio amanecerá en Sanlúcar a las 7.12 horas y la puesta de sol será a las 21.48. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera bajamar será a las 0.19 horas y la siguiente bajamar a las 12.25. La primera pleamares será a las 6.05 horas y la siguiente pleamares a las 18.25. Mañana tendremos 14 horas y 36 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14.30 horas. La primera parte. 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 La segunda parte. La segunda parte. La segunda parte. Gracias.